Bueno, yo llegué a CAFAN cuando tenía 17 años, porque en el colegio hacían convocatorias. Actualmente estoy ocupando el cargo de supervisor de recepción, supervisor de alojamiento, y estoy encargada de alojamiento de casas vacacionales. Los momentos bonitos que vi en el centro de vacaciones y los que llegan a mi memoria son las fiestas del empleado de CAFAN, que en una época pues duraba una preparación durante promedio largo, más o menos uno o dos meses. Se hacían carrozas, se salía al pueblo, era el desfile de carrozas, y pues era la alegría de ver al pueblo, a la gente del pueblo, disfrutando de todos los espectáculos y de toda la animación que nosotros como funcionarios hacíamos. Otro recuerdo bonito lo tengo también del 2014, cuando me postularon premio pasión, fui plata. Aquí pues está un recuerdo de esa fecha, y pues agradecida con CAFAN por todas las oportunidades que me ha dado.